La venta de los certificados de tradición es otro negocio que se le cae al uribismo. Según la Contraloría, la empresa Proyectos Legales, creada por la madre y por la hermana de Daniel Palacios, y que hoy está a nombre de su cuñado, habría generado un detrimento patrimonial a la Superintendencia de Notariado y Registro por 3.524 millones de pesos. En los últimos días, políticos y activistas del Centro Democrático, partido al que pertenece Daniel Palacios, ex ministro del Interior del Gobierno de Iván Duque, han hecho distintas publicaciones en redes sociales criticando el hecho de que la Superintendencia de Notariado y Registro haya cancelado la venta de certificados de tradición a través de las plataformas digitales privadas. Sin embargo, ningún militante del Centro Democrático precisa que la venta digital privada de estos certificados que sirven para conocer la situación jurídica de los bienes inmuebles se prohibió por cuenta de las irregularidades con posible incidencia fiscal que encontró recientemente la Contraloría en el contrato que firmó la empresa Proyectos Legales y la Superintendencia de Notariado.